El Privadón Con un cigarrito aquí en manos De hecho apenas yo lo había forjado Pa' ponerme relajado Los buenos tiempos recordando Varias cosas las que ya he pasado Pero todo esto es superado Quise salir adelante Por eso tuve que aventarme Y no se vaya a enredar Por las buenas soy muy bueno Y por las malas también soy cabrón Por las malas ni le busqué No se metan en la quemazón Soy muy reservado y tranquilito La vivo al millón En el alto destapando botellitas Reservado El Privadón Y reservado El Privadón Si suena Con paz o más No creo que lo duren Ya somos puro rancho Que se nos hizo ya de mañana Que buena estuvo la desvelada Paso y otra bien helada También la bolsa con lavada Me siento que no en el infinito Me gusta siempre andar serenito Me la llevo tranquilito Tomando un trago de whisky Y no se vaya a enredar Por las buenas soy bueno Y por las malas también soy cabrón Por las malas ni le busqué No se metan en la quemazón Soy muy reservado y tranquilito La vivo al millón En el alto destapando botellitas Reservado El Privadón Compatío 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 Gracias por ver el video